Y muchas gracias por continuar con nosotros en este Abierto por Vacaciones. Como les decíamos, lo prometido es deuda. Vamos a hablar ahora de Semana Santa. Tenemos con nosotros al presidente de la Asociación de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa de Egin, a Víctor García. Muchas gracias por estar con nosotros, Víctor. Muchas gracias a vosotros, de Víctor a Víctor, de invitarme y estar aquí con vosotros en este programa de verano. De Víctor García a Víctor García. Bueno, ayer tuvisteis anoche una reunión, una mesa de trabajo con los presidentes de la Asociación. Cuéntanos cómo fue, cuál era el objetivo y además ya en la nueva sede al 100% operativa. Sí, bueno, el principal objetivo era volver a juntarnos en nuestra sede. Los presidentes, verdad, que el día que se hizo la inauguración, pues por agenda del señor obispo, pues tuvo que ser un día de diario y en unas horas muy tempranas de la mañana y la gente trabaja. Entonces, una de las primeras cosas que queríamos que se vieran era que nos viéramos todas las caras, que nos volviésemos a sentar en nuestro salón de plenos que está remodelado. Y la verdad que la sensación que les causó a los presidentes y hermanos mayores que allí nos acompañaron, pues les gustó. Incluso a algunos estaban un poco desorientados, decía que si era otro local distinto, porque como hemos cambiado algunas cosas, pues no se ubicaban del todo. O también es por el tiempo que llevamos, a lo mejor sin entrar y en trabajar en esa sede, pues que era bastante curioso y anecdótico las situaciones que se vivieron. Y luego, sobre todo, pues encauzar opiniones, tomar ese contacto con los hermanos mayores de cómo se encuentran las cofradías, las dificultades que no hace falta que nos las expliquen. Pero sí que allí teníamos todos que escucharlas y ponerlas en común y sobre todo marcarnos objetivos y directrices a seguir para ir todos a una. Bueno, que para eso existe este colectivo, porque como yo les dije, los mayores jefes o directores de la Semana Santa son las cofradías y son sus hermanos mayores. La asociación es un canal por donde se unen todas las cofradías, pues para tomar las decisiones, pues a veces más acertadas o otras menos, pero para evitar esas discrepancias, pues que la asociación decida y llevarlo todo adelante. Aparte de todo el trabajo que realizamos por ellos, que sin ellos no existieran, no va a existir la asociación de cofradías. Entonces, bueno, pues nos pusimos todos ahí a hablar y a dar opiniones. Y el fin de la reunión a mí me gustó mucho porque noté alegría, noté ilusión de, bueno, pues que los datos que conforme va evolucionando la pandemia, pues de como estábamos hace siete meses sin vacunas casi nadie, ¿no? Y ahora ver que la población, pues, tiene sus dos dosis y sobre todo aquí en Egipto, aunque sabemos que esto es un problema a nivel mundial, no nos va a valer solo con que Egipto esté bien, pero veíamos como que era factible, ¿no? Empezar a trabajar en que hoy en día estamos de esta forma, pero sabemos que todo va a evolucionar a mejor. Y es, pues bueno, pues dar un toque de atención, mostrar la ilusión que tenemos por trabajar y que, bueno, pues que la gente se vuelva a ilusionar y el mensaje que llegue a todos los ciudadanos, pues sea que vamos a luchar por que tengamos una Semana Santa lo amplia que se pueda y si hay una mínima esperanza de hacer algo por muy poco que sea, pues que también pondremos todo de nuestra parte para quitarnos de uno, para dárselo a otro, para poder estar en la calle de alguna de las maneras posibles que se puedan ofrecer. Víctor, ¿cuáles son los principales problemas que presentan las cofradías, las hermandades de Egin? Algunos nos comentaban el tema de los socios, los hermanos, que han perdido muchos, que algunos les decían que no pagaban el recibo porque no había Semana Santa, pero al fin y al cabo hay unos gastos fijos que sabemos todos que tiene y aparte, pues ese dinero, ¿no? También valdrá, pues el día que tengamos una Semana Santa como la conocemos todos, ¿no? Para engalanarla aún más. La, hombre, sé que lo están pasando mal muchas cofradías, sabemos todos que en Egin, pues tenemos cofradías de más hermanos y otras de menos, sobre todo las que menos hermanos tienen, pues tienen muchísimas más dificultades y ya no es el... es súper importante mantener la cuota porque no solo es salir a la calle, con la obra social que se hace, pues lo que decimos, es como una familia, tú tienes tu hipoteca, tienes que pagar tu coche, tu casa, y el momento que los sueldos dejan de entrar a la familia empiezas a perder cosas y luego sabes que es muy difícil remontar. Pues las cofradías son iguales, ¿no? Pero creo que el pueblo de Egin está apoyando a las cofradías y siguen estando. Vamos a ver luego con la venta de lotería que seguro que se vuelven a votar todos los décimos, se puede volver, pero sobre todo es la ilusión, ¿no? El acomodarnos, el aprender... Quizá a lo mejor puede llegar el momento que aprendamos a vivir sin lo que más nos gusta, ¿no? O que ya no nos haga falta lo que antes necesitábamos tanto los sellineros, pues puede llegar un momento en que no nos haga falta, en que los jóvenes y las inscripciones más jóvenes pues no tengan fruto, ¿no? Porque niños que tengan 5 o 6 años no se acuerdan de lo que es ver un paso en la calle ni ver una fila de nazarenos, ¿no? Entonces creo que debemos de trabajar en eso y no solo en los jóvenes, también en muchísimas personas mayores que a mí particularmente, muchas que me ven por la calle, pues les encantaría volver a ver sus pasos por la calle, ¿no? Porque al final es una forma de rezar que tiene el Eginero, ver el paso pasar por la ventana de donde tiene un familiar enfermo, que se pueda asomar, ¿no? Entonces creo que aparte de la fiesta que pueda significar la Semana Santa para el Egin, es mucho más la fe y la pasión, ¿no? Y esto es una vertiente religiosa, digamos que salimos a manifestar nuestra fe a la calle y a hacer catequesis y que el que no va a rezar a la iglesia, pues que pueda empezar a rezar en las calles, ¿no? Entonces creo que ese es el trabajo y todos estuvimos de acuerdo en aportar lo necesario para que cuando llegue el momento, de una u otra forma, estar en la calle. Yo me decía esa pregunta, Víctor, con estos dos años, ¿no? Sin Semana Santa, vamos a entenderlo. La Semana Santa va a pasar, haya pandemia o no haya pandemia, ¿no? Pero sin las celebraciones, ¿no? Como las conocemos, esos cultos, esos actos, esas actividades, ¿no? Que realizamos las procesiones, también el tambor, ¿no? Que es algo muy arraigado a nuestros pueblos. ¿Cómo se le traslada y cómo no se hace que no se pierda o esa generación o esas generaciones, no? Por la pandemia de los más pequeños, porque claro, todos nosotros lo hemos visto desde pequeños como normales, ¿no? El tambor, la procesión, ver a la calle participar, ver también las procesiones, ¿no? Es difícil, hay ese peligro. ¿Cómo vais a trabajar con eso, con los más pequeños? Bueno, pues por eso la asociación lleva tiempo trabajando en una procesión infantil que nos pueda ayudar a recuperar, pues que se enganchen los niños, ¿no? Que no pierdan esa ilusión y que lo conozcan desde bien pequeño, cómo tienen que poder trabajar para la Semana Santa y que luego se queden. Pero es que es como todo, ¿no? Las escuelas de tamborileros con la relación de Peña son fundamentales. Yo me imagino que aunque no haya Semana Santa completa o no podamos tener esas tamboradas que teníamos tan grandes, no creo que sea un problema tener una escuela de tamborileros porque puedes ir a jugar al fútbol, los niños pueden ir a karate, a bailar. Creo que ir a tocar el tambor a una escuela también se podrá, ¿no? Entonces, todas esas seis actividades serán las que habrá que ir trabajando e intentar mantener para que los jóvenes pues perduren y sigan adelante con las tradiciones. Pero sí es verdad que creo que va a costar mucho volver y si no volviésemos este año creo que corremos el riesgo de que al siguiente año pues muchas cofradías pues se queden en los templos. Por mucho que pensemos que allí tiene capacidad para tirar para adelante o que cuando peor se está todo allí se vuelca siempre y levanta lo que peor está y salimos adelante, creo que si fuese el caso de una cofradía solo la que cayese quizás podríamos entre todos pero si nos caen seis o siete pues creo que vamos a perder mucho más que si no intentamos este año pues hacer el máximo posible dentro de las posibilidades, que no estamos locos, que si no se puede porque es un peligro para la salud pública y para todos somos los primeros que no queremos hacer un mal, ¿no? Pero bueno, la iglesia va despacio, la iglesia ha seguido trabajando en los peores tiempos de la pandemia, se han dado misas sin tener ni siquiera feligreses en los templos y ha sido una de las actividades que ha perdurado toda la pandemia, ¿no? Nunca se han llegado a prohibir siempre los aforos. Pues creo que también pues empezarán a andar y empezarán a trabajar en que pues las Semanas Santas pues vuelvan a estar en la calle y que no solo Jim tiene Semana Santa, que tiene Semana Santa toda España y en cualquier pueblo tienen procesiones, entonces tendrá que ser algo también que vaya común con toda la nación. Tú siempre nos has dicho además justo el día de la inauguración de la sede que tú ibas a trabajar, tu junta directiva ibas a trabajar como si la Semana Santa de 2022 fuera a ser con total normalidad. ¿Sigue siendo así la puesta en común con los representantes de la Semana Santa? ¿Cómo fue y cómo debatisteis ese objetivo de llegar a la Semana Santa? La idea es planificar una Semana Santa con total normalidad, con todas sus vertientes, con todas las problemáticas que veníamos arrastrando, con todas las virtudes, con todo. Y de ahí luego ir empezando a quitar a la medida de que llegue el momento. Yo confío en que con la evolución que llevamos con las vacunas y con todo, vamos evolucionando muy rápido, la verdad. Nadie nos imaginábamos que íbamos a celebrar una feria si nos lo preguntan en Semana Santa cuando apenas podíamos hacer nada, incluso teníamos un toque de queda. Entonces creo que todo va evolucionando bastante rápido, gracias a Dios. Entonces vamos a ver qué va pasando y luego tener planeado muchas alternativas. Y sobre todo alternativas que den seguridad. Si hubiese que realizarles PCR un test rápido a todos los costaleros que salgan, pues habrá que ingeniárselas porque al final luego encontrar voluntarios en Semana Santa es muy difícil o imposible. Pues habrá que contratar gente, habrá que tener seguridad en los templos para que solo entren las personas que tienen que sacar el paso. Habrá que formar nazarenos en la calle, las bandas tendrán que estar en la calle, se tendrán que acordonar sitios para iniciar las procesiones. O sea, intentar ver todas las alternativas, estudiar recorridos que sean más anchos, que tengan más metros, que se pueda calcular que perfectamente entre todo el mundo en ese recorrido. Si hay que marcar el suelo para que los espacios aquí solo caben 10 personas, pues que la gente entienda que hay que caben 10 personas y que el recorrido es mucho más amplio. Y luego a veces yo creo que si sale un paso a la calle, que no vamos todos detrás corriendo del paso, que en el gym somos de ponernos en nuestro sitio y verlo pasar. Entonces si todos cumplimos un poco de normas a la hora de ver pasar la procesión, pues yo creo que no debería haber problemas en su momento. Pero todo se preparará, se prepararán todos los protocolos posibles y se presentarán a Sanidad. Y Sanidad queda el visto bueno o no lo es. En vuestro comunicado decís expresamente que vais a seguir con vuestro compromiso común de que salgan adelante los desfiles profesionales. Tenéis ese compromiso respetando las medidas sanitarias, la legislación vigente. Sí, sí, respetando las medidas e incluso teniendo, no sé cómo decirlo, pero pues teniendo la piel muy fina para intentar herir a la gente lo menos posible, para que nadie se pueda enfadar o sentir desplazado. Pero bueno, se barajaron, fue una lluvia de ideas, no vamos a sacar ningún plan de la reunión de anoche ni en el día de hoy, por muchas cosas que yo diga que a veces me tendría que callar, pero sí que es verdad que estamos dispuestos a acoplarnos como sea en Semana Santa, a si tienen que ser todas las procesiones todas, si tienen que ser menos, que sean menos, pero ver los pasos en la calle, porque al final una cofradía, para poder trabajar bien y hacer las cosas como se tienen que hacer y que la gente se comprometa, tiene que verse la cofradía en la calle. Ya no digo el paso, sino la cofradía, que no estamos pensando solo en los costaleros o que venga la banda, no. Ese nazareno que su estación de penitencia, ahí rezando por las calles de Jim, acompañando su imagen, pues eso es por lo que tenemos que trabajar y luchar, que no es... yo no tengo un sueldo por estar en la asociación, ni voy a ganar más en mi vida porque salgan las procesiones o no salgan, ¿no? Pero acepté estar en un cargo que hoy ocupo y mi labor es trabajar por las cofradías, por mis asociados y estar ahí al frente. Entonces, si ellos quieren que luchemos por tener procesiones, yo estoy en la obligación de luchar por ello. Si en la reunión de ayer me hubiesen dicho que preferían estar tranquilos y apenas hacer ruido o no mostrar interés en salir, pues hubiese tenido que hacer eso, porque yo no voy a sacar sus pasos a la calle, ¿no? Entonces, quiero que también eso se entienda, de que no es Víctor el presidente el que está encabezonado, sino que Víctor hace la labor que ocupa en este momento. A día de hoy, ¿cómo encajaría esa idea con las leyes que tenemos ahora, con la normativa sanitaria que debemos cumplir? ¿Cómo crees que se podría realizar a día de hoy la Semana Santa de allí? Pues hoy, a día de hoy, pues sería, yo creo que trabajándolo perfectamente podrían salir los pasos a la calle, me imagino que a lo mejor podríamos hacer... Está claro que a veces decimos, es que si hay tambor no puede haber procesión, pero es que a la procesión, si subimos al Calvario va a subir la misma gente, llevemos tambor o no llevemos tambor, ¿no? Entonces, quizá a lo mejor hoy en día, pues se evitaría los puntos de encuentro. En fin, una procesión debería salir y recogerse sin llegar a un punto de encuentro donde se agolpe la gente, ¿no? Pues quizá a lo mejor sería una de las soluciones en los días que estamos viviendo, ¿no? Salir de un sitio y recogerse otra vez y intentar que la gente, pues no vaya a agolparse, sino que se quede repartida por todas las calles de la ciudad. Creo que sería una de las opciones. Igual que, bueno, pues están permitidas ahora mismo hacer las procesiones y en este mes de octubre que llega, pues deberíamos de tener dos procesiones en el gym, de la patrona y del patrón, y la verdad que no sé cómo están en esos trabajos, pero a mí me haría muchísima ilusión ver a la patrona de gym en la calle, que fuese la primera imagen que pisara las calles de gym después de la pandemia, y a mí me encantaría, y no creo que fuese un problema de que la gente se tirase a la calle, ¿no? Creo que tendríamos más problemas en la puerta de una plaza de toros o en un concierto o en otros sitios que en una procesión, ¿no? Y sobre todo siéndonos la feria a la patrona. Sí que es verdad que en otros ámbitos también es difícil, ¿no?, mantener la distancia de seguridad, pero claro, en los tronos, por ejemplo, es sumamente difícil, ¿no?, no podríamos mantener esa distancia de seguridad, y si haces lo que has planteado, ¿no?, de unas PCRs, unas pruebas, eso no serían unos costes muy difíciles de conllevar, ¿no?, no sé la asociación, el presupuesto que tendrá, o las demandades. Pues la asociación pondría todo el coste económico que hiciese falta, tendríamos que quitar de otros sitios, pues tendríamos que sacrificar otras partidas, otros tipos de inversiones o de gastos. Y, bueno, pues esperaríamos también tenerle la ayuda de todos los que trabajan por allí para que eso se fuese adelante. No creo que en fechas de Semana Santa hacerte una prueba para el COVID tenga el mismo precio que tiene hoy, ¿no?, irá disminuyendo en la medida. Entonces creo que vamos a ver, pero vamos, que en un paso con tu mascarilla, con tu capuz bajado, creo que estás más seguro, aunque estés pegado, que si estás en la cola de un banco o en cualquier cola para entrar a un sitio donde haces cola, donde al final, pues, se supone que en la calle, mientras tengas la medida de distancia de seguridad, puedes no llevar mascarilla. Cuando no lo puedas mantener ese metro y medio, te la tienes que poner, ¿no?, entonces a veces se enfrentan un poquito… Tienes que llevar mascarilla, ¿no?, en… Sí, pues si todo el mundo tiene que llevar mascarilla, que todo el mundo haya mascarilla y con su capuz abajo y a trabajar. Y si se supone que con tus dos vacunas puestas o si llega una tercera, también la tienes y lo puedes demostrar, supongo que todo eso serán facilidades para que se pueda llegar a trabajar, porque no se saca la cuadrilla de costaleros de repente, sino hay un trabajo previo y que se podría preparar con mucha antelación y llevar un seguimiento de toda esa gente. Entonces, yo creo que si se quiere, se puede trabajar. Ahora, hace falta querer, hace falta rodearte de gente que tenga ideas, porque mis ideas no serán las mejores. Yo tengo muchas, pero estoy seguro que cualquier dinero se le ocurre cómo hacer una procesión, cómo hacer una tamborada en estos tiempos o en los que puedan venir mejores. Y entonces, bueno, pues entre todos vamos a ver si podemos hacer una cosa bonita que nos permita mantener la ilusión y la tradición y a la escofradía y la Semana Santa viva, que al mismo tiempo mantendría vivo a Illin, porque creo que su mayor fiesta es la Semana Santa de Illin y debemos de cuidarla. Y cuidarla es trabajar porque se haga lo máximo que se pueda. En ningún momento debemos de darle la puntilla y menos con tanto tiempo como falta. Hay que mantener el mensaje de ilusión y de que si se puede, pues estaremos en las calles. ¿Cómo vais a trabajar tan bien si, por ejemplo, no fuera posible que desfilaran, que las procesiones en nuestras calles, que no salieran las imágenes a procesionar? ¿Cómo vais a trabajar en esos plan B, C y D? Quizá a lo mejor he visto en algunos lugares que han hecho procesiones estáticas. No sé si eso pasa también por tu cabeza. Bueno, Illin es difícil porque es que somos 30 cofradías. Es que una procesión estática al final volvería a ser lo mismo del año pasado, estar repartido por todos los templos. Pero estamos dispuestos a que si hay que ir con ruedas porque la pega sean los costaleros, no pasa nada, porque su costalero se pone su túnica y puede ir acompañando el paso por fuera, manteniendo su distancia y seguridad y acompañando el cortejo. O sea, que las cofradías están dispuestas a hacer lo que sea necesario, pero necesitamos salir a la calle. Es que ya son muchos años y es necesario, pero ya no por el mantenimiento, sino por las tradiciones, por la misma salud de la gente. Es que está muy bien cuidar la salud por el virus, pero hay mucha gente que necesita eso también para vivir y pasar un año y poder rezar y poder pedir. Entonces creo que debemos de estar todos muy tranquilos, trabajar despacio y no dar ningún puntillazo allá, sino vamos a ver cómo va llegando todo y mantener esa ilusión que es lo que necesita un cristiano y al final la fe es lo que nos lleva adelante en todo esto. O sea, es trabajar por intentar que eso sea así, que pueda ser. El año pasado, cuando se propuso hacer todo el tipo de visitas a los templos, 40 días antes de llegar Semana Santa, se nos trataba de estar locos. Y luego llegó Semana Santa y todos fuimos de correprisas a intentar hacer cosas mejores e incluso se podría haber hecho mucho mal. Pues creo que en estas circunstancias pasa lo mismo. Entonces, pues que la gente tenga confianza en que lo que se haga se va a hacer bien, no se van a hacer locuras ni temeridades para nadie, pero hay que tenerlo claro. Y cuando se piensa en algo es porque creemos que podemos hacerlo. O sea, es que la Semana Santa la organizan las cofradías y el pueblo de Yin. También no hay trabajadores que hagan la Semana Santa, ni nadie que trabaje con un sueldo por la Semana Santa. Entonces, de Yin la vamos a trabajar entre todos y yo creo que, yo tengo mucha esperanza en que vamos a estar en la calle y que volveremos a vivir un domingo de ramos con todo lleno de colorines y todas las cofradías en la calle y estar repartidos por toda la ciudad, todo el pueblo de Yin. ¿Plantaestis en la reunión? ¿Habéis hablado entre vosotros la opción que hubiera procesiones y que no hubiera tambor? A ver, todos queremos... Yo sé que vosotros, evidentemente, tenéis que trabajar por vuestra parte, ¿no? Que son las procesiones. En nuestras manos solo está poder trabajar por las procesiones. No tenemos ningún poder en organizar tamboradas. Pero sí que es verdad que todo lo que queríamos era que ojalá podamos estar todos. Y es un mensaje real. O sea, es que todos los que estábamos allí, a todos los miro y me los veo con la túnica del tambor y el tambor colgado. Es que allí no hay nadie que no toque el tambor. O sea, todos vivimos con la misma pasión el tambor y todos estamos deseando juntarnos con nuestra gente y poder atender a nuestra gente en nuestra peña y volver a lo que era, ¿no? Pero también éramos conscientes de lo que tenemos entre las manos y es algo que tiene un valor incalculable que es la Semana Santa, el patrimonio que tenemos y que no podemos dejar que se debilite, ¿no? Entonces, pues entre todos vamos a intentar sacarlo adelante. ¿Que queremos que hayan tamboradas? Sí. ¿Que se nos ocurrieron muchas ideas para poder realizar tamboradas? Por lo menos que se pueda volver a tocar el tambor. Claro que sí. ¿Que nos gustaría estar en el Raval con el Medinaceli? A todos. Creo que a lo mejor no puede ser de esa manera, pero podemos tocar el tambor con nuestra familia en otro sitio. Pues a lo mejor eso te llena muchísimo después de tantos años sin poder tocar contarte con tu gente en un sitio donde es que al final me caliento y cuento yo lo que yo haría, pero no está en mis manos, ¿no? Y tampoco está en las manos de la Asociación de Peñas de Tamborileros porque siempre se ha dicho que ellos no organizan la Semana Santa. Ellos promocionan la Semana Santa, la representan fuera de allí y luego siempre se nos tiene a la boca decir que las tamboradas son libres y que no las organiza nadie, ¿no? Pues ahora tenemos un problema y es que ¿quién va a poner las medidas o las ideas para que se pueda realizar esa tamborada de la mejor manera posible? Pues yo ya me he dicho en varios medios de comunicación, y lo digo aquí también, que a mí si me llaman para participar en una mesa de trabajo para dar ideas y ver cómo plantear una tamborada, estoy dispuesto a trabajar por eso, igual que por cualquier cosa que se me pida por el INE y eso es así de verdad. Sabes que hay mucha gente, ¿no?, que no entendería que se pudiera procesionar y que no hubiese tambor. ¿Cuál es tu opinión sobre este tema? Yo creo que está claro que a todos nos va a faltar algo, nos va a herir, ¿no?, sentimentalmente, no ver un calvario lleno de tambores, ¿no?, y de túnicas negras. Pero bueno, pues a lo mejor si llega el momento y hay que evitar esa estampa, pues nos miramos la fórmula, ¿no?, porque al final son tres procesiones las que tienen tambor. Hay otras que no lo tienen. Entonces, podríamos ver cómo, de qué manera encajarlo, de qué manera diseñarlo, para que no estemos en los momentos donde tradicionalmente se tocaba el tambor, pues las procesiones en la calle, para intentar no vivir eso, vivir otra cosa que nos llene un poquito y que al mismo tiempo nos haga poder seguir subsistiendo, ¿no?, y estando ahí. Yo creo que hay muchas fórmulas y que no se puede decir que no va a haber de nada si no se puede tocar el tambor como es tradicional. Ojalá, y el mensaje fuese, vamos a trabajar porque se haga todo lo posible de las dos vertientes y ojalá vuelva a ser normal y mantener ese hilo de ilusión, ¿no? Creo que es el mensaje que se debe lanzar de todos los lados. Sí que es verdad que es muy pronto, ¿no? Evidentemente la situación cambia de un minuto a otro. Lo hemos visto durante toda la pandemia y no nos podemos aventurar a nada. Ojalá y, por supuesto, tengamos una Semana Santa completa como todos queremos. Creo que eso no hay ninguna duda. Pero te voy a plantear una afición, Víctor, a ver qué te parece. ¿Qué pasaría o qué plantearíais vosotros desde la asociación, los presidentes, si hubiera tambor y no se pudiera procesionar? Es que... Es una afición, claro. Pero es que puede pasar que si mañana se puede hacer una tamborada, ¿vamos a salir los cofrades a decir que no se toque el tambor porque no ha salido todavía ningún paso a la calle? No, al revés. Estaríamos contentos, los bares se llenarían, los hoteles se llenarían, el pueblo crearía riqueza creando una tamborada en cualquier sitio. Y lo he dicho muchas veces, en el momento que se pueda, se tiene que hacer una tamborada. Porque necesitamos, necesitamos desfogarnos y poder tocar nuestro tambor y volver a todo. Y yo estoy deseando coger mi niña, poner su túnica y que toque el tambor. Tenemos una saltación ahí en el tintero. Pero se puede hacer, pero es que resulta que antes de que llegue Semana Santa, se vivirá una saltación al tambor, que lleva ya dos años aplazada, y este año seguro que la organizan de alguna manera. De alguna manera la organizan, porque yo creo que se va a poder, de alguna manera, controlarlo. Entonces, seguramente aquí estamos diciendo que no, 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 y en otras ciudades se pondrán a trabajar, crearán unas fórmulas adecuadas para salir adelante y allí se quedará un poquito esperando, ¿no? Y creo que debemos de ser siempre, en el mundo del tambor, los primeros. Y bueno, pues en el mundo Semana Santero, pues bueno, ahí debemos de estar también, pondrán las primeras cabezas. ¿Vais a estar en contacto con, no sé, Semana Santa de otros lugares, que también son importantes, buscando fórmulas que faciliten, ¿no? Y que eviten esa transmisión del virus, ¿no? Para que sea todo muy seguro y pretender que todo se pueda desarrollar dentro de la normalidad que tenemos. Es difícil, porque ahora mismo todo el mundo trabaja, pero tampoco nadie se quiere soltar prenda, ¿no? De lo que está trabajando, ¿no? Pero bueno, por ahí se escuchan en grandes ciudades, pues que los recorridos van a ser cerrados, que se va a tener que entrar con una entrada sí o sí, que va a estar todo muy tal. Yo no soy partidario de cerrar nada, ¿no? La Semana Santa es del pueblo y tiene que poder verla todo el mundo. Entonces, vamos a ir trabajando, pero sí es verdad que con las Semanas Santas de Albacete, que, pues bueno, también con el Obispado, con sus representantes, pues hablamos mucho y trabajamos mucho. Y el mensaje que tenemos es de que se va a poder salir a la calle y de hecho que a día de hoy se podría intentar montar una procesión y hacerlo en condiciones para que te dieran el visto bueno, ¿no? Entonces, el Obispado supongo que se pronunciará en unos días o cuando más cerca esté la fecha, peor para prepararnos, pero tampoco que se precipiten a lo mejor en decir algo ahora que no queramos escuchar y nos apaga un poquito la ilusión, ¿no? Yo creo que van a trabajar en que hayan procesiones y me consta que en la Semana Santa a Albacete están trabajando para salir a la calle. Es una Semana Santa distinta, la mayoría de los pasos van a ruedas y serían a lo mejor menos problemas. Pero bueno, como digo, si el jean se tiene que acoplar a tomar las decisiones y quitar lo que sea necesario, estamos dispuestos a hacerlo con tal de poder estar en la calle, pero no por nosotros, sino por todo el pueblo de jean. Qué coste. También será difícil, ¿no? Ruedas. Bueno, antes iban en carrozas los pasos. O sea, hay muchísimos que tienen carrozas y hay otros que tienen unas ruedas muy buenas para poder ir empujándole y que se manejan muy bien. Entonces, bueno, pues intentaremos estar todos preparados y supongo que todas las cofradías quieran estar preparadas porque si cuando llegado el momento se tuviese que cumplir ese requisito, pues todos querremos estar preparados, ¿no? Que no llegue el momento y se tenga que quedar tu cofradía en casa porque no tiene ese material para poder hacerlo a la calle. Entonces, pues debemos de estar preparados en todos los sentidos y sobre todo enganchar a la gente y mantenerla viva que vamos a poder trabajar y estar en la calle en el 2022. Yo espero que sí, que pongamos este programa y digas, pues sí, ya va razón. Pues ojalá y lleve razón y ojalá y tengamos una Semana Santa normal porque eso será que hemos podido, ¿no? Y hemos evitado esta pandemia, ya lo hemos pasado y que sea lo más normal posible, que todos tenemos muchísimas ganas de vivirlo. Además, nuestra Semana Santa, que es algo que tenemos todos en el corazón, ¿no? Y que ojalá y sea así la tengamos con la mayor de las normalidades. Víctor García, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y nada, a seguir trabajando, ¿no? Gracias a vosotros y espero que tengáis mucho trabajo en las fechas de Semana Santa grabando los desfiles profesionales en la calle. Pues ojalá. Y a ustedes también, muchísimas gracias por haber estado un día más con nosotros. Mañana volvemos con más cosas aquí en este abierto por vacaciones en su casa en Televisión Ellin. Gracias por dar su atención y que sean felices.